Planeta Vivo ¿Por qué hay tanta variedad de especies en el planeta Tierra? En nuestro planeta la variedad de vida es enorme. Animales, plantas, hongos, algas, bacterias y protozoos. A esta variedad la llamamos biodiversidad. En otras palabras, todas las formas de vida que existen. Para entenderla mejor, la dividimos en reinos. Que a su vez se dividen en familias. Que a su vez se dividen en especies. Dentro de cada especie existen diferencias. Por ejemplo, todas las personas somos distintas. Algunas tenemos pecas, otras rulos y otras ninguno de los dos. Estas características las definen los genes. Unidades de información en las células de cada individuo. Que determinan la singularidad de cada uno y de su grupo. Esta información no siempre es la misma. Sino que varía haciendo en el mejor de los casos. Que la especie se adapte mejor a su hábitat. Según el naturalista inglés Charles Darwin, cuando el medio y los recursos, como el agua, la luz o los nutrientes, son limitados, los individuos de cada especie luchan por sobrevivir. Por supuesto, no todos los miembros de una población tienen las mismas probabilidades. Algunos se adaptan mejor a su ambiente que otros. Los mejor adaptados son los que tienden a sobrevivir y reproducirse. Este proceso se llama selección natural y es fundamental para la evolución de las especies. Además, existen otros mecanismos que explican la evolución. Por un lado, se encuentra el intercambio de genes entre dos poblaciones, llamado flujo genético. Mientras mayor sea este intercambio, más posibilidades tiene una especie de sobrevivir. A veces, una población se divide y cada parte tiene que adaptarse a distintos lugares. Entonces, se da un proceso llamado especiación. En donde estos dos grupos, muy similares entre sí, logran transformarse cada uno en una nueva especie. La selección natural, el flujo genético y la especiación ocurren desde los primeros tiempos y son claves para entender por qué nuestro planeta es tan rico y tan variado.